Tema 4, el problema de la necesaria diferenciación frente a la teología y las opciones confesionales y pinchamos. Les pongo aquí opciones confesionales y modelos religiocéntricos. Hay que tener en cuenta, bueno, lo que estuvimos hablando en el tema 1 y es que la propia disciplina o la disciplina esta con diversos nombres en realidad surge contra o desde la teología, desde o contra este mundo. Y claro, uno de los grandes problemas que se enfrenta a la disciplina a nivel mundial es su configuración de un modo claramente diferente de las opciones de tipo confesional que le podemos llamar teología o le podemos llamar, como quieran, miradas no confesionales. Recuerden lo que estuvimos leyendo hace un momento de la IAR y de cómo plantea, cómo dice muy claramente que no se trata de puntos de vista confesionales, no es un foro para posiciones confesionales. ¿Por qué lo hacen tan claramente en la IAR? Pues porque si no, en muchos casos no se llega a discernir la diferencia entre creer y enseñar a creer o enseñar creencias. Enseñar a creer, creer y enseñar creencias. Este problema, ¿no? Que no es volver a los enfrentamientos del siglo XIX que hemos estado antes evidenciando, ¿no? No se trata de ese choque profundo que había en el siglo XIX, ¿no? Sino más bien en buscar la caracterización de la disciplina. Y la caracterización de la disciplina es plural. La disciplina, ¿dónde se enfoca? Se enfoca en la pluralidad. Esa es la clave, ¿no? Y la teología no es plural. La teología no es plural en el propio enfoque, porque estima que hay un contexto que es el contexto de verdad, que es el de la teología propia. Y lo otro, a veces se hace teología comparada, pero la teología comparada, en última instancia, lo que busca es ofrecer argumentos para aún afianzar en mayor medida las propias creencias. Entonces, ¿qué ocurre con las opciones teológicas, que son opciones creyentes? Y ese es un gran problema a la hora de, por ejemplo, hacer la comparación. La comparación, ¿cómo se puede hacer de un modo equilibrado si tú crees que uno de los elementos de comparación está por encima de los otros? Ese es, en cierto modo, el gran problema. Y las teologías, en plural, no llegan a trabajar adecuadamente esa necesaria neutralidad, ese necesario equilibrio. No sé si... Con equilibrio quiero decir tratamiento equilibrado, ¿no? Ahí es donde, no sé si se dan cuenta, que es un criterio metodológico básico. Se basa específicamente la diferencia entre una y otra en asuntos de carácter metodológico, ¿no? Y en esa necesaria mirada plural, ¿no? Pero, claro, ¿qué es lo que ocurre? Y esto les insisto en algo que ya les avancé en el tema uno. Que la sensibilidad de muchos investigadores de las religiones hacia los productos teológicos del cristianismo pues no estaba lo suficientemente desarrollada. Y no se veía tan diferente lo que podía hacerse desde una disciplina teológica respecto de lo que nosotros estamos trabajando. Pero, claro, era muy evidente cuando el producto teológico provenía, pues, por ejemplo, del hinduismo o provenía de otros ámbitos. Parecía una cosa completamente diferente, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando, en cierto modo, de un gusto por lo propio respecto de lo del otro, ¿no? Y si tenemos una mirada global, que es la que estamos viendo que metodológicamente es fundamental para estudiar religiones en plural, pues ese no es nuestro camino, evidentemente. Entonces, bueno, pues ténganlo en cuenta. En un mundo global en el cual ya no solo son las universidades católicas las que producen o las universidades evangélicas, sino que encontramos universidades budistas, universidades sinto, etc. Encontramos muy diversas opciones teológicas, ¿no? Lo que producen, pues, cabe la posibilidad de que sea una confusión respecto de lo que metodológicamente necesitamos a la hora de comprender adecuadamente la diversidad de las religiones, ¿no? Y, claro, estirar ciencia, el nombre ciencia, para conseguir que sea creencia, pues, es algo que no funciona tan bien realmente, ¿no? Para resumir lo que quiero que aquí vean, ¿no? Esa diferencia entre teología y la disciplina, ya la llaman historia de las religiones o como quieran llamarle, ¿en qué se basa? Pues en que la teología tiende a ser moralista y normativa. La finalidad es la determinación del bien y del mal, entendidos como adecuaciones a la verdad religiosa. O, en algunos casos, incluso, algo más sutil, que es la religión natural, plantean, ¿no? Es que hay una religión natural, para nosotros es una entelequia, es un constructo imaginario, el de religión natural y todo esto, ¿no? Pues, ese, no sé si se dan cuenta, que conseguir esa diferenciación es sencillamente una posición metodológica y es algo, un olfato metodológico, que es justamente lo que yo deseo que consigamos desarrollar en esta asignatura, ¿no? La teología que es exclusiva, es decir, es singular respecto al plural, se basa en revelaciones o en fuertes argumentos de posesión de la verdad, de impacto similar a una revelación, ¿no? Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Que la comparación con otras religiones tiende a derivar en una finalidad de ver hasta qué punto lo otro se adecua al mensaje propio estimado como único verdadero, ¿no? Y, o incluso, como a lo mejor no es el único y verdadero, no se llega a plantear de una manera así tan tremenda, ¿no? Pero a lo mejor se dice que es el más evolucionado y más perfecto, por lo cual nos encontramos algo que es un tremendo problema a la hora de estudiar religiones, que es el evolucionismo. Y aquí sería incluso el evolucionismo religioso, que es un evolucionismo que lo tenemos por todas partes. Es también el evolucionismo que hay detrás del ateísmo científico, ya se darán cuenta ustedes en la siguiente práctica, en la práctica dos, cuando dicen que el grado perfecto de la evolución es el ateísmo y en un grado inferior está el pensamiento religioso. O cuando en ese evolucionismo cultural extraño que se tenía hace un siglo, que hacía furor en la época colonial, cuando se planteaba, pues, magia, religión y ciencia, como las tres interpretaciones de lo real, y, por tanto, la mágica, un criterio que además es profundamente religiocéntrico, se utilizaba como elemento, primero, de una evolución que luego llevaba a la religión y que finalmente iba a conseguir derivar en la ciencia, que era el elemento perfecto, ¿no? Entonces, bueno, pues, ténganlo en cuenta, ¿no? Ese evolucionismo religioso al que tienden muchas religiones. Yo que he trabajado bastante con el budismo, muchas veces el discurso budista lo que te plantea es que es la forma más evolucionada de espiritualidad. Y dices, bueno, claro, ¿por qué? Porque lo digas tú, ¿no? Claro, muchas veces trabajamos de esa manera, trabajamos con contextos de creencias que son bastante, a veces, problemáticos, ¿no? La teología que tiende a ser, pues, también esencialista, en muchos casos. Busca esa esencia revelada o transmitida tradicionalmente de la religión propia. Y muchas veces desprecia las manifestaciones históricas estimadas como imperfectas, cuando es justamente lo que a nosotros nos resulta particularmente interesante, las manifestaciones históricas y la diversidad de esas manifestaciones, ¿no? Y también tiende a ser originalista, ¿no? Tiende a plantear que hay una intemporalidad en el mensaje y las manifestaciones históricas no solo son imperfectas, como veíamos antes, sino degeneraciones de un mensaje primordial y verdadero, en ocasiones también equiparado a la religión natural. Y aquí les doy una pista a la hora de analizar a Eliade. Eliade a veces pensaba de esta manera. A veces Eliade pensaba que había una manifestación hierofánica original y que lo que venía después era historia y la historia, en cierto modo, era una especie de degeneración, quizá, ¿no? Pues tengan un poco en cuenta. En cambio, el enfoque de la historia de las religiones, de la ciencia de las religiones, del estudio de las religiones, o como quieran llamarle, es no moralista, no busca comprender, extraer ese tipo de lecciones, sino comprender la práctica religiosa en el contexto social que le dio origen, en el contexto cultural que le dio origen, ¿no? Y no busca determinar la verdad religiosa o graduar las religiones de mejores a peores, ni nada de esto. No es exclusiva, justamente, tiene una posición respetuosa y no dogmática, ¿no? Que, bueno, pues caracteriza directamente los puntos de vista. No es no esencialista y es diversa, ¿no? Que parte, justamente, de la constatación de la diversidad de las experiencias religiosas y sus manifestaciones históricas y, por tanto, no renuncia a toda esa gradación, ¿no? Y defiende lo histórico, es decir, defiende que se marque en una temporalidad y una espacialidad determinada. Esa cruz que les decía de espacio-tiempo, que es fundamental para entender lo que pasa en las diversas religiones en cada momento y en cada contexto, ¿no? Y presenta unos caracteres bien diferenciados. La historia de las religiones o la ciencia de la religión, o como querían llamarle, ¿no?, de la teología. Las interpretaciones teológicas se convierten, aquí me apuesto un poco fuerte, en aproximaciones imaginarias y religiocéntricas, surgidas en el seno de esquemas interpretativos y cosmovisiones de religiones específicas, ¿no? ¿Y qué ocurre con ellas? Que son susceptibles de ser analizadas como contingencias culturales y como desarrollos ideológicos de culturas determinadas. Y así, por tanto, la teología pasa de categoría de rival a objeto de estudio para la disciplina, ya está, ¿no? Y, como siempre, pues les dejo una pregunta, que ya la hemos hecho, la hemos desarrollado en el tema 1, en parte, ¿no?, pero que se la planteo, para que reflexionemos sobre ella, ¿no?, si cabe preguntarse si la teología no se podría clasificar como una pseudociencia, en una relación parecida a la de la astrología respecto de la astronomía.